La guerra entre Israel y Hamas llega a todos los rincones del mundo, también hasta América Latina. En Argentina, el país con más judíos de la región, hubo en Buenos Aires una marcha en solidaridad con el pueblo palestino. Saben muy bien que el terrorismo es continuo e ininterrumpido en el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Por su parte, en Bogotá, la capital de Colombia, la embajada de Israel amaneció vandalizada con pintadas antisionistas. Lo que obtuvo la respuesta de una numerosa concentración de la comunidad israelí y simpatizantes. Bueno, estamos en una solidaridad con el pueblo judío, la nación de Israel, ante los atentados terroristas que han sufrido. Más al norte, en Estados Unidos, en el Consulado de Israel de Nueva York, confluyeron manifestantes por la causa palestina, pero también por la de Israel. Exigimos el fin del asedio y el bloqueo de Gaza. Exigimos el fin de la ocupación. Exigimos el fin de la colonización de Palestina y de todas las tierras árabes. Esto es pura barbaria y terrorismo. Hamás e ISIS son la misma cosa. Manifestaciones que también tuvieron lugar en Europa, como Londres, en Reino Unido, donde hubo manifestaciones a favor de ambas partes. Pero también París, Francia, con una multitudinaria marcha en solidaridad con Israel. Numerosa fue también la de Madrid, España, con los palestinos. Un conflicto histórico que no deja indiferente a nadie.